Cuando comenzamos en los mercados, iniciamos un proceso, mediante el cual y a través de la combinación de factores como la educación, la inspiración y la experiencia, intentamos llegar a la consistencia. Pero, ¿qué es la consistencia? La consistencia es un punto en el cual, después de actuar y corregir, volver a actuar y volver a corregir, después de calibrar y volver a calibrar y nuevamente volver a calibrar, encontramos un método claramente definido a través del cual podemos ganar dinero en bolsa. Un método que es replicable a través de cada una de las transacciones que ejecutamos en los mercados. Es un método a través del cual podemos llegar a ganar en la mayoría de las transacciones que ejecutamos en los mercados. Pero, para llevar a cabo ese proceso, requerimos tiempo. Tiempo para educarnos, tiempo para aprender, tiempo para intentarlo y tiempo para corregir y tiempo para volverlo a intentar. Esto quiere decir que desde el momento cero, en el cual comenzamos a aprender y después ponemos en práctica lo aprendido y después corregimos los errores que cometamos en el camino. Desde el momento cero hasta el punto de la consistencia, es muy probable que perdamos. Oígame bien, es muy probable que perdamos dinero. La pregunta es ¿cuánto dinero? Por lo tanto, la clave para llegar al punto de la consistencia será ganando tiempo. ¿Qué es ganar tiempo? Ganar tiempo es permitirle a nuestra mente comprender y entender claramente cuál es la forma correcta de operar. ¿Cómo podemos ganar tiempo para vivir de forma completa este proceso? Evitando pérdidas catastróficas en los mercados. Por lo tanto, la clave cuando comenzamos en bolsa no es ganar dinero. La clave cuando comenzamos en bolsa es evitar pérdidas graves en los mercados. Para lograrlo, usted tiene que entender claramente cómo ejecutar de forma correcta el stop loss en tendencias bajistas y en tendencias alcistas. Usted tiene que entender cómo ejecutar el stop loss en múltiples marcos de tiempo. Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Usted debe saber claramente qué es el trailing stop y cómo ponerlo en práctica de forma correcta. Usted debe saber y reconocer claramente cuál es su perfil de riesgo, cuál es su perfil psicológico de riesgo, cuál es el tipo de operativa que le permitirá dormir por las noches. Para lograr los objetivos financieros, usted necesita tranquilidad. Necesita tranquilidad mental para tomar las mejores decisiones posibles. Pero esta tranquilidad se perderá totalmente si se mete en un tipo de operativa que es inaceptable para su perfil de riesgo. Es decir, que es inaceptable para su temperamento y para su carácter. Estos son los objetivos de nuestro seminario. Online cómo evitar pérdidas graves en los mercados. Un seminario totalmente práctico. Un seminario que parte de la experiencia. Un seminario enfocado únicamente en eventos reales de los mercados. Un seminario 100% video y 100% internet. Que podrá realizar en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica. Usted en el camino entenderá que cuando aprendemos a no perder dinero, en el fondo, estamos aprendiendo a ganar dinero. Usted podrá adquirir este producto a través de tarjeta de crédito o con tarjeta débito. En nuestra tienda virtual, usando los botones comprar de Paypal o el botón comprar de PayU. En el caso de Paypal, usted no necesita tener cuenta con ellos. Será simplemente como cuando reservamos un hotel o compramos un tiquete de avión a través de internet. También puede realizar el pago a través de transferencia bancaria. En nuestro banco DogeBank en España o en nuestro banco da vivienda en Colombia. O utilizando el sistema de giro desde el exterior. Con compañías como MoneyGran o Western Union. O el sistema de UPU electrónico. Si necesita más detalles acerca de nuestros diferentes medios de pago. Escríbanos un correo electrónico a info.experium.es Y encontrará más información en nuestro sitio de internet. Este seminario no incluye teorías o cálculos complejos. Este seminario no requiere de su parte experiencia o conocimientos previos. De trading o de inversión. Su enfoque es totalmente práctico y basado en la experiencia. Ya lo sabe, si desea conocer más detalles de este fantástico producto. Visítenos en www.experium.es Muy bien me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!